Definitivamente creo que hoy los jueces estuvieron bastante rudos. Mira, yo soy una tipa muy respetuosa y la verdad también pido el mismo respeto. Agradezco muchísimo la percepción de cada uno de los jueces y tanto a un comentario positivo o un comentario negativo que al final es algo que a mí me suma. Yo ahorita no puedo hacer más de lo que estoy haciendo porque definitivamente Raúl es una persona que no tiene las bases para poder llevar a una pareja y está aprendiendo, ¿sabes? Y yo no me voy a arriesgar de más y no quiero que él se angustie porque me está cargando y me vaya yo a caer o porque ciertos pasos sean mucho más ágiles. Él tiene sus tiempos y yo lo que me toca en este momento es apoyarlo a él. ¿Te sorprendió las calificaciones y los comentarios de la maestra de Mauposita? Yo no pongo a juicio la coreografía de un coreógrafo. ¿Pero puso un tres? Sí, me puso un tres como los huarachines, está bien. Igual estoy haciendo comedia y no estoy bailando, todo está bien. La verdad, chico, que yo no vengo aquí a demostrarle a nadie que soy una excelente bailarina. Vengo aquí a aprender a ser más tolerante, más paciencia y a no quedarme callada porque muchas veces me quedo callada y no expreso mi sentir y creo que también tenemos el derecho a la réplica y es mi sentir. Esto es lo que estoy haciendo con mucho amor para poder darle esa seguridad a mi pareja. También es bueno decir que te quedas en la raya con tu pareja, pero ¿será que necesitas a lo mejor una pareja que esté a tu altura? Pues es que no sé qué decirte. Pues Dios sabe por qué hace las cosas y la selección de la producción en el momento que me puso a Raúl pues fue con toda la fe a lo mejor de que íbamos a ser una de las parejas pues obviamente espectaculares, pero hay veces que no es lo que uno quiere y también estoy trabajando contra mi impotencia, estoy trabajando, me encantaría estar volando. Las personas que me conocen saben que soy una vedette de grandes riesgos, que he hecho grandes cosas y tanto en teatro musical como en reality con grandes parejas que han sido parejas profesionales y han sido los que han llevado la batuta. En este caso pues me toca a mí ser el hombre de la pareja. Entonces no se ven muchas cosas porque hay que estar como que en la piel de los demás para poder experimentar. Raúl te ha pedido que bajes un poquito el nivel. ¿Cómo se va desarrollando tú? ¿Opinarías un cambio de pareja? No, yo no opinaría. Yo creo que la única opción es que Raúl obviamente le cede el lugar a otra persona o que nos saquen y que el público vuelva a entrarme y haya una selección. No sé cómo decirles. Por el momento voy a seguir trabajando con Raúl de la mano. A mí se me hizo una coreografía muy bonita, muy simple, muy limpia. Él se lució y él estaba hoy muy orgulloso de él y yo también de él. Y a lo mejor para lo que la gente no son grandes logros, para nosotros ahorita sí. Pero Raúl te ha pedido que no se hagan esas cargadas para no lastimarse. Claro que sí. O sea, él también tiene sus limitaciones y hay que entenderlo. Yo soy una tipa aventada, pero yo tengo las técnicas para hacer ciertas cosas de riesgo, pero también para eso necesito pues un soporte. Claro. Entonces no puedo hacer más, créanme, no puedo hacer más. Entonces sería el show de Liz. Y no es el show de Liz. Sí, incluso la calificación final pues sí sorprendió mucho de Emma Pulido. Imagínate qué te he podido decir, pero ella calificó, había puesto un 7 y calificó por mi respuesta. Entonces ella puede hablar y yo no. Y me bajan por eso las puntuaciones. Eso no hace justo. Estamos en un reality de baile. Y el merengue es un baile muy básico que lleva líneas, que lleva sincronización y que lleva caderas. Si bien es lo que toda mi vida he hecho, bueno, está dentro de los estilos. Yo no los escojo. Y todo lo tropical, pues lo voy a bailar como toda mi vida lo he hecho. Liz pasó el Día de las Madres. ¿Cómo lo celebraste? Lo celebré con mi madre siempre en el corazón, que está en Cuba. Y bueno, estoy 24 horas conectada con ella. Y el que me diga que soy su mayor orgullo, eso es mi mayor regalo. ¿Cuál fue el mejor regalo que le has dado a...? A mi madre, el ser un poco más consciente y ser una mujer un poco más llena de propósitos y de fuerza. Mi mamá está muy orgullosa de donde estoy y me lo ha dicho. Y esperé muchos años por escuchar esas palabras y creo que es el mejor regalo que me pudo dar ella a mí.